Dios, háblame, háblame a través de tu palabra, abre mis oídos, mi mente, mi corazón, para escuchar y entender tus palabras, tus palabras, para permitirlas que me llenen, me transformen, entren y hagan lo que tengan que hacer, porque sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Números 20 de la Nueva Versión Internacional Toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin, el mes primero y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amortinaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés. Ojalá también hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos cayeron muertos en presencia del Señor. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos, y el Señor dijo a Moisés, Toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua, y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés dijo, Escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano, y dos veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor dijo a Moisés y Aarón, Por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que llevan a esta comunidad a la tierra que les he dado. A estas aguas se les conoce como la fuente de Meriva, porque fue de allí donde los israelitas discutieron con el Señor, y donde Él manifestó su santidad. Desde Cádiz, Moisés envió emisarios al rey de Edom, con este mensaje, Así dice tu hermano Israel, Tú conoces bien todas las dificultades que hemos encontrado. Sabes que nuestros antepasados fueron a Egipto, donde durante muchos años vivimos, y que los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros antepasados. También sabes que clamamos al Señor y que Él escuchó nuestra súplica, y nos envió a un ángel que nos sacó de Egipto. Ya estamos en Cádiz, población que está en las inmediaciones de tu territorio. Solo te pedimos que nos dejes cruzar por tus dominios. Te prometo que no entraremos en ningún campo ni viña, tampoco beberemos agua de ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real sin apartarnos de él para nada, hasta que salgamos de tu territorio. Pero el rey de Edom mandó a decir, No crucen por mis dominios, de lo contrario, saldré con mi ejército y los atacaré. Los israelitas insistieron, Solo pasaremos por el camino principal, y si nosotros o nuestro ganado llegamos a beber agua de tus pozos, te lo pagaremos. Lo único que pedimos es que nos permitas pasar por él. Pero el rey fue tajante en su respuesta, Por aquí no pasarán. Y salió contra ellos con un poderoso ejército, resuelto a no dejarlos cruzar por su territorio. Así que los israelitas se vieron obligados a ir por otro camino. Toda la comunidad israelita partió de Cádiz y llegó al monte Or. Cerca de la frontera de Edom, allí el Señor dijo a Moisés y a Arón, Pronto Arón partirá de este mundo, de modo que no entrará en la tierra que he dado a los israelitas, porque ustedes dos se rebelaron contra la orden que les di en la fuente de Meriva. Así que lleva a Arón y a su hijo Eleazar al monte Or. Allí quitarás a Arón sus vestiduras sacerdotales, y se las pondrás a su hijo Eleazar, pues allí Arón morirá y se reunirá con sus antepasados. Moisés llevó a cabo lo que el Señor le ordenó. A la vista de todo el pueblo, los tres subieron al monte Or. Moisés le quitó a Arón las vestiduras sacerdotales y se las puso a Eleazar. Allí en la cumbre del monte murió Arón. Luego Moisés y Eleazar descendieron del monte, y cuando todo el pueblo se enteró de que Arón había muerto, lo lloró durante treinta días. Números 21 Cuando el cananeo que reinaba en la ciudad de Arad y vivía en el Negev, se enteró de que los israelitas venían por el camino de Atarín, los atacó y capturó a algunos de ellos. Entonces el pueblo de Israel hizo esta promesa al Señor, Si tú nos aseguras la victoria sobre este enemigo, destruiremos por completo sus ciudades. El Señor atendió a la súplica de los israelitas, y les concedió la victoria sobre los cananeos, a los que destruyeron por completo junto con sus ciudades. Por eso a aquel lugar se le llamó Jorma. Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron, y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas, para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y dijo, Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruegale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo, Hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en una asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en Obot. De allí partieron y acamparon en Lie, a Barín, que está en el desierto al este de Moab. De allí partieron y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado del río Arnón, que está en el desierto que se extiende desde el territorio de los Amorreos. El río Arnón sirve de frontera entre el territorio de los Moabitas y de los Amorreos. Por eso puede leerse en el libro de las guerras del Señor. Pasamos por Baheb, en Zufa, por los valles y el Arnón, la ladera de los valles que se extienden hasta la región de Ar y la frontera de Moab. De allí continuaron hasta ver el pozo donde el Señor dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. En esta ocasión Israel entonó este cántico, que brote agua del pozo, canten en su honor, pozo que cavaron los príncipes y que los nobles del pueblo abrieron con cetros y bastones de mando. Desde el desierto se dirigieron a Matana, de Matana a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot y de Bamot al valle que está en la región de Moab, hasta la cumbre del monte Pisca, desde donde puede verse el desierto de Gesimón. Israel envió mensajeros a Sion, rey de los Amorreos, con este mensaje. Te pido que nos dejes pasar por tu territorio. Te prometo que no entraremos en ningún campo, ni viña, ni beberemos agua de ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real hasta que salgamos de tu territorio. Pero Sion no dejó que los israelitas pasaran por su territorio. Más bien reunió a sus tropas y salió a hacerles frente en el desierto. Cuando llegó a Yajasa, los atacó. Pero los israelitas lo derrotaron y se apoderaron de su territorio, desde el río Arnón hasta el río Jaboc, es decir, hasta la frontera de los Amonitas, la cual estaba fortificada. Israel se apoderó de todas las ciudades amorreas y se estableció en ellas, incluso en Gesmón y en todas sus aldeas. Hezbón era la ciudad capital de Sion, rey de los amorreos, quien había luchado en contra del anterior rey de Moab, conquistando todo su territorio hasta el río Arnón. Por eso dicen los poetas, vengan a Hezbón, la ciudad de Sion, reconstruyenla, restaúrenla, porque desde Hezbón ha salido fuego, de la ciudad de Sion salieron llamas y consumieron a Ar de Moab y los que habitan en las alturas del Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Estás destruido, pueblo de Quemos. Tu Dios convirtió a tus hijos en fugitivos y a tus hijas en prisioneras de Sion, rey de los amorreos. Los hemos destruido por completo, desde Hezbón hasta Dibón. Los devastamos hasta Nofa, los destruimos hasta Medeba. Así fue como Israel estableció en la tierra, se estableció en la tierra de los amorreos. Moisés también envió a explorar la ciudad de Hazer y los israelitas se apoderaron de sus aldeas, expulsando a los amorreos que vivían allí. Al volver, tomaron el camino de Bazán. Entonces el rey que gobernaba ese país salió con su ejército para hacerles frente en Edre. Pero el Señor dijo a Moisés, No le tengas miedo, porque voy a entregar en tus manos a Og con su ejército y su territorio. Harás con él lo mismo que hiciste con Sion, el rey de los amorreos que vivía en Hezbón. Así fue como los israelitas mataron a Og, a sus hijos y a todo su ejército, hasta no dejar sobreviviente, y se apoderaron de su territorio. Números 22 Los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Cuando Balak, hijo de Sipor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos, porque eran muchísimos. Entonces dijeron los moabitas a los jefes de Madian, Esta muchedumbre devorará todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado devora la hierba del campo. En aquel tiempo, Balak, hijo de Sipor, era rey de Moab, así que mandó llamar a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Eufrates, en la tierra de los Amavitas. Balak mandó a decirle, Hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé a quien tú bendices, queda bendito, y a quien tú maldices, queda maldito. Los jefes de Moab y de Median fueron a dar a Balán el mensaje que Balak enviaba y llevaron consigo dinero para pagarle sus adivinaciones. Balán los invitó a pasar allí la noche, prometiendo comunicarles después de lo que el Señor dijera. Y los oficiales se quedaron con él. Dios apareció a Balán y dijo, ¿Quiénes son estos hombres que están contigo? Balán respondió, Son los mensajeros que envió Balak, hijo de Sipor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme, Un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven a maldecirlos por mí, tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mí. Territorio. Pero Dios dijo a Balán, No irás con ellos ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. La mañana siguiente, Balán se levantó y dijo a los oficiales enviados por Balak, Regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Los oficiales Moabitas regresaron a donde estaba Balak y dijeron, Balán no quiere venir con nosotros. Balak envió entonces a otros oficiales, más numerosos y distinguidos, distinguidos que los primeros, quienes fueron y dijeron a Balán, Esto es lo que dice Balak, hijo de Sipor, No permitas que nada te impida venir a mí, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Pero Balán respondió a los siervos de Balak, Aún si Balak me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Ustedes pueden también quedarse aquí esta noche, mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Aquella noche Dios se apareció a Balán y dijo, Ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Balán se levantó por la mañana, encilló su burra y partió con los oficiales de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente. Dispuesto a no dejarlo pasar, Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino y se fue por el campo. Pero Balán la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas con cercos de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared apretando el pie de Balán contra ella. Entonces Balán volvió a pegarle. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho donde ya no había hacia dónde ir, ni a derecha ni a izquierda. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balán encima. Entonces se encendió la ira de Balán y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y esta dijo a Balán, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado tres veces? Balán respondió, ¿Te has venido burlando de mí? Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra contestó a Balán, ¿Acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balán. El Señor abrió los ojos de Balán y éste pudo ver en el camino el ángel del Señor empuñando la espada. Entonces Balán se inclinó y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor preguntó, ¿Por qué golpeaste tres veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí tres veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balán dijo al ángel del Señor, He pecado. No me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Pero el ángel del Señor dijo a Balán, Ve con esos hombres, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balán se fue con los oficiales que Balán había enviado. Cuando Balán se enteró de que Balán venía, salió a recibirlo en una ciudad moabita que está en la frontera del río Arnon. Balán dijo a Balán, ¿Acaso no te mandé llamar? ¿Por qué no viniste a mí? ¿Crees que no soy capaz de recompensarte? Bueno, ya estoy aquí, contestó Balán, solo que no podré decir nada que Dios no me ponga en mi boca. De allí fueron Balán y Balak a Kiriat Husod. Balak ofreció en sacrificio vacas y ovejas y las compartió con Balán y los oficiales que estaban con él. A la mañana siguiente, Balak llevó a Balán a Bamot Baal desde donde Balán pudo ver parte del campamento israelita. Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, porque nos recuerda, Señor, que como hijos y hijas tuyas no podemos hablar cualquier cosa, Señor, sino que solamente podemos estar hablando lo que tú has puesto en nuestros labios de hablar, Señor, de hablar bendición y no maldición, de hablar vida y no muerte, Señor, de hablar palabras de amor, Señor, y no de odio, Señor, palabras de paz, Señor, y no de contienda ni de guerra, Señor, palabras de bondad, de dignidad, templanza, mansedumbre, Señor, dominio propio, Señor, Señor, cambia, Señor, nuestra manera de hablar ha sido de una manera que no te agrada, Señor, también, Señor, nos recuerda, Señor, o nos haces ver que permite las interrupciones, Señor, para salvarnos la vida como esta burra le salvó la vida a Balán, Señor, Señor, que por medio de esta burra porque se salió del camino, porque le pasó, Señor, le aplastó el pie, Señor, era para salvarle la vida porque estaba listo para morir, Señor, Señor, abre nuestros ojos para ver lo que tú estás haciendo, Señor, para entender, Señor, que las interrupciones, a veces los dolores, a veces los dolores, las enfermedades, Señor, están puestos allí para salvarnos la vida, para salvar nuestra alma, Señor, de la perdición eterna, de la muerte eterna, Señor, Señor, que veamos, Señor, que todas las cosas nos obran para bien, para aquellos que te amamos y te servimos y hemos sido llamados para tus propósitos, Señor, Señor, que las interrupciones, Señor, las saliditas de los caminos, a veces son, porque alguien necesita una palabra de vida, una palabra de bendición, Señor, quizás hay una mujer samaritana por la cual es necesario pasar por su tierra, o aquella mujer, Señor, en la tierra de Sidón y de Tiro, en la cual Jesús tuvo que ir, Señor, específicamente, solamente a verla a ella, para que su hija fuese liberada, aunque ella tuvo que decir que aún los perrillos comían de la mesa de su Señor, refiriéndose a ella, Señor, para mostrar, Señor, la necesidad y la fe de esta mujer, Señor, Señor, abre nuestros ojos a recibir estas interrupciones con gozo y alegría, sabiendo que todas las cosas nos ayudan para bien, Señor, que tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos son más altos que los nuestros, abre nuestros ojos, Señor, abre nuestros ojos a tus planes espirituales, Señor, a tu trabajo que estás haciendo, en lo espiritual, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque sabemos que esta lucha no es una lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de maldad, Señor, que podamos, Señor, luchar la pelea correcta, la batalla correcta que es contra el enemigo, son contra las huestes de maldad, contra demonios, Señor, no contra el esposo, no contra los hijos, no contra el mayordomo, Señor, no contra la policía, Señor, ni con los gobernantes, Señor, sino es una guerra espiritual contra las fuerzas de maldad, Señor, abre nuestros ojos, Señor, abre nuestros ojos, en el nombre de Jesús, Amén.